Hace la mayor parte de mi vida, esperarte Cuando te encuentres por la calle, por una noche de luna llena Cuando te encuentres por la calle, por una noche de luna llena Tú eras el oro de mi vida, todo lo que esperaba era de ti Tú eras el oro de mi vida, todo lo que esperaba era en ti Música 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 Todo lo que esperaba era en ti Tú eras la que vivías Todo lo que esperaba era en ti Passo la mayor parte de mi vida esperarte Cuando te encuentres por la calle Por una noche de luna llena Cuando te encuentres por la calle Por una noche de luna llena Tú eras el oro de mi vida Todo lo que esperaba era en ti Tú eras el oro de mi vida Todo lo que esperaba era en ti Tú eras el oro de mi vida Tú eras el oro de mi vida